Música Yo quiero ser cocinero Yo quiero ser bailarina Inventor Lo que menos me gusta de la comida es la coliflor Me gustan mucho las tutús Lo que no me gustaría que hubieran inventado fueran los débiles Porque me cansa bufo Bombero Descatar gatos en una escalera Yo quiero ser astronauta Profesora Yo quiero ser directora de cine porque hay que hacer corte ni acción Les pondría algunos 10 y algunos 11 Christian, Christian, tenemos un problema Yo quiero ser médico Los que te curan el oído se llaman los rinitos rincos Marcianitis Yo quiero ser pintora Y yo arquitecta Guitarista Quiero hacer una cita por todo el mundo ¡Eres mi malo! ¡No me gusta tu peinado! Lo que más te gusta pintar Niños y animales Niños y animales